aquí comienza la noticia de la hora ¿Qué tal Ecuador? Soy Richard Macías, aquí está la noticia de la hora. Pedro Granja, precandidato presidencial, ha causado revuelo en sus recientes declaraciones en las redes sociales. Asegura que de estar en la segunda vuelta le ganaría a la misma. Granja no solo mostró confianza en su potencial electoral, sino que también presentó una propuesta polémica, eliminar los sueldos vitalicios a los expresidentes. Según él, es hora de poner fin a las pensiones vitalicias, criticando directamente a figuras como Marta Roldó, Rafael Correa, Lucio Gutiérrez, sugiriendo que deberían buscar otras formas de sustento. Pero vayamos a mirar un poco lo que dijo en su video. Yo creo que si yo soy candidato, pero digo con mucha humildad, yo le voy a ganar a Daniel Lagoa y vamos a establecer un plan de gobierno absolutamente diverso. Pagaremos el ajuste fiscal en un 0.23, en un 0.24 al máximo, no 7, 8% como están pagando ahora los neoliberales. Vamos a preocuparnos en abrir las universidades. Por ejemplo, tres jornadas, matutina, despertina y nocturna. Uno va a recibir clases físicamente el lunes, el miércoles y el viernes. Luego van a tener clases virtuales los otros días. El otro grupo, matutina, despertina y nocturna, clases martes, jueves y sábado. Con eso triplicamos la cantidad física, el espacio físico para nuestros estudiantes. Luego, a los profesores universitarios que tienen 10, 15 años con contratos ocasionales, hay que llamarlos a concurso de merecimiento y oposición para entregarles automáticamente su nombramiento definitivo. Como también hay que entregarle nombramiento definitivo a los médicos y enfermeros que jugaron en pandemia arriesgando su vida. ¿Tú quién crees que les va a cumplir a ellos? ¿Tú crees que les va a cumplir a Abascal? ¿Que les va a cumplir mi abogado? ¿O que les voy a cumplir yo? Pero es que esos son mi vida, es un testimonio de lucha. Yo he sido abogado de toda esta gente. Abogado de los guardias de seguridad, abogado de la gente de los barrios más pobres. Es decir, yo sí les puedo garantizar realmente un estado social que se oponga a un estado neoliberal que necesita el confort, a la creación en serio de una mentalidad de consumo y el egoísmo. Otra de las cosas que nosotros vamos a parar realmente es este permanente lanzamiento de fake news, ¿ok? De noticias falsas. Vamos a acabar con los troll centers, vamos a acabar con amamantar a la pauta, ¿ok? Ningún ministerio le va a dar un solo centavo a la pauta. Nada de mandarme a hacer una banda presidencial que cueste siete mil, ocho mil, diez mil dólares porque tiene pedacitos de oro. Me la compro en el parque La Victoria, me la compro donde sea que me cueste con mi plata cinco dólares, me pongo esa huevada y basta. Ok, vamos a acabar con los viáticos para que se vayan a pasear a Galápagos, a Miami, con el mozo, con la moza, con el gato, con la gata, con el chulo, con la chula, al carajo. Vamos a acabar con las pensiones vitalicias para los presidentes, para los hijos de los expresidentes. Mire, Marta Rodríguez, una mujer ya vieja, sigue cobrando, mamando, pensión vitalicia. Ya, Rafael Correa es un hombre fuerte, que puede trabajar de albañil si quiere, si no quiere ser profesor. Lucho Gutiérrez igual, si era militar y está de esta forma. Ya, paremos esa pendejada, porque esa plata me sirve para el ensayuno escolar. No te olvides de suscribirte. Por otro lado, esta propuesta de granja ha generado un amplio, muy amplísimo debate en el ámbito político y entre la ciudadanía, planteando interrogantes sobre la viabilidad y justicia de la medida. También algunos apoyan la idea de eliminar estos privilegios. Otros argumentan que podría ser una medida populista o que desconsidera los servicios prestados al país. La candidatura de granja y sus controvertidas propuestas prometen seguir siendo un tema de discusión en la carrera hacia la presidencia, poniendo en el foco la necesidad de reformas en el sistema de pensiones y compensaciones para los exmandatarios. Muy bien, Pedrito. Acabar con los troll center, pero también acabar con los que van con un teléfono y dicen que ya son medios de comunicación, pues. No, que tampoco es así, pues. O sea, hay que comenzar a trabajar equitativamente por un gran país. Ese país que se llama Ecuador. Cuidado y callen la demagogia porque ahí sí sería gravísimo. No vayan a hacer promesas de Pedro e incumplimientos después de Pedro porque habrá cosas que hay que hacerlas de Sudamérica. Conozco de su capacidad, es un buen abogado, pero no es lo mismo ejercer el derecho y defender el derecho a los pobres que ejercer la administración pública y ejercer una presidencia de la república. Con todo, habría que ver cuáles son las propuestas de gobierno que usted decía. Definitivamente decía un amigo cada loco con su tema y esperemos a ver qué pasa en el camino hacia la presidencia dos mil veinticinco en el Ecuador. Suscríbete, dale like, no te olvides, aquí está la tarjetita roja de suscripción, dale dale click con tu dedito y activa todas las notificaciones para que te lleguen todos nuestros en vivos. Esta es la noticia de la baja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!